Por tener entre nosotros al trono Javier Andeo Por tener entre nosotros al trono Javier Andeo Por tener entre nosotros al trono Javier Andeo En ser sincero confío y mi alma ser sincera Y es que el orgullo es mío Por encontrarme en la vera Y es que el orgullo es mío Por encontrarme en la vera Y es que el orgullo es mío Por encontrarme en la vera Y aquí estoy improvisando Creo que no desatino Y yo no sigo cantando Si no me traes un vino Y yo no sigo cantando Si no me traes un vino Y yo no sigo cantando Si no me traes un vino Y ahora que aquí no fracaso Y yo les hago saber Ya tengo el vino en el vaso Y me falta una mujer Yo canto con prontitud Venir aquí es un regalo Y brindaré a la salud De la fiesta el pelopano Brindaré a la salud De la fiesta el pelopano Brindaré a la salud De la fiesta el pelopano Y saber lo necesitan No sé cómo les diría Y ahora le voy a cantar Y ahora le voy a cantar Y yo le voy a cantar Y ahora le voy a cantar, a mi amigo José María, y ahora le voy a cantar, a mi amigo José María. La hora favor se pronuncia, y pingo todo mi empeño, y os traigo abrazos de Murcia, a todos los extremeños. La hora favor se pronuncia, a todos los extremeños, y una favor se sinceran, soy el nieto de Juan Rita, y aquí tenéis en la vera, al Chabut y Catañita. Y una verdad se repara, y así yo lo manifiesto, si a este hombre se le espinara, sería el hombre perfecto. La hora favor se le espinara, sería el hombre perfecto, si a este hombre se le espinara, sería el hombre perfecto. Tengo yo que me parece, que tú nos has engañado, no te gustan las mujeres, este hombre te ha gustado. Y ser sincero persigo, y es normal que yo te cante, anoche dormí contigo. Tú eras el que iba adelante. Tú eras el que iba adelante. Tú eras el que iba adelante. Yo sin ser exagerado, que mi mente lo perjeña, no pudiste hacer nada, que la tienes muy pequeña. No pudiste hacer nada, que la tienes muy pequeña. No pudiste hacer nada, que la tienes muy pequeña. Yo canto con optimismo, y una verdad yo despojo, anoche no decías lo mismo, y hablando de maricones, aquí ya podéis verlo, y demuestro mis razones, Dios, agáchate a recogerlo. No sé cómo les diría, y ahora les hago saber, que echemos la despedida, que aún estamos sin comer. Y me voy a sincerar, y quiero que lo sepáis, las gracias os voy a dar, por lo bien que nos tratáis. Gracias os voy a dar, por lo bien que nos tratáis. Gracias os voy a dar, por lo bien que nos tratáis. Gracias os voy a dar. Gracias os voy a dar, por lo bien que nos tratáis.